Música Bueno la idea es venir a aportar, siempre yo creo que el equipo necesita jugar es que aporten y bueno yo creo que esa es mi principal meta acá, poder aportar con mis habilidades tratar de conseguir al máximo todos los partidos que podamos sacar los tres puntos y bueno estar entre los ocho que es lo importante, pensar también en grande que también es algo que debemos tener en la mentalidad cada uno Música